hola amigos que tal gusto en saludarles nuevamente mi nombre es enrique vázquez arroba enrique vázquez en twitter arroba enrique vázquez en instagram arroba soy enrique vázquez en tiktok gracias por suscribirte a este canal de youtube youtube.com barra enrique vázquez gracias por darle me gusta por suscribirte por dejar tu comentario y por favor si quieres también por compartirlo hoy traigo un vídeo buenísimo buenísimo de esos que hacen temblar los cimientos que sostienen la realidad y de esos que hacen temblar los cimientos de toda esa habladuría que hay dentro de internet y fuera de internet respecto a lo que es vivir en españa y esto viene de un chico llamado lo que tiene de nombre de usuario arroba tom charlie design en tiktok él creo que es australiano no estoy seguro de cuál es su origen no sé si es estadounidense si es australiano probablemente no sea british no me pareció que su acento sea british pero en fin aquí está su opinión sobre lo que es la vida en españa tal como lo dice y en el vídeo el vídeo está todo en inglés voy a tratar de medio traducirlo con mi más o menos conocimientos de inglés él dice que tiene viviendo en españa más de dos mil trescientos setenta y cuatro días esto es unos seis años y algo seis años poco más más o menos hay una cosa que ha notado y cree que es la razón por la que la calidad de vida en españa es superior y por lo que veo está en madrid es muy superior que el resto del mundo y esperen ese solo su opinión opinión que yo enrique vázquez comparto ha habido en australia inglaterra y países bajos también si es australiano porque no habla de que ha habido en estados unidos ha habido en australia inglaterra y países bajos cree que tiene algo que decir o sea un poco de por lo menos experiencia respecto dice son autor y algo de autoridad pero vamos a decir que tiene experiencia que tiene pues experiencia para decirlo en españa sí sí insisto te pagan menos pero eso realmente no tiene mucho efecto fíjense esto él dice que en españa si te pagan mucho menos pero que eso realmente no te afecta la calidad de vida como podrías creer que la afecta eso que dice él es lo que yo trato de explicar siempre a la gente que me dice pero es que en eeuu gano cinco mil al mes aquí en españa gano mil doscientos vale pero es que la calidad de vida que puedes tener es incluso superior en españa ahora sí para ti la calidad de vida es tener un coche de al año ya eso un iphone max ultra pro ya eso es otra cosa pero vamos a seguir viendo lo que dice lo que dice este chico de hecho él dice que él preferiría vivir en españa ganando 30 mil al año que ganando 100 mil al año en eeuu reino unido él prefiere 30 mil en españa que 100 mil en eeuu como puse en el título él prefiere 3 mil en españa que 10 mil en eeuu o en reino unido ya sé ya van a saltar que quien gana 30 mil al año en españa la gente que está capacitada la gente que tiene títulos la gente que estudió la gente que se capacitó para tener empleos que valgan la pena con respecto por ejemplo a empleos de baja cualificación si tú estás en españa y te mantienes con un empleo de baja cualificación porque no has estudiado no te has capacitado no buscando mejorar no vas a ganar 30 mil al año pero si tú lo has hecho yo te garantizo que las probabilidades de que vayas a ganar 30 mil al año o más son se aumentan exponencialmente el dice que hay dos razones para ello la primera es que aquí en españa hay muchas cosas que se pueden hacer gratis que tú puedes disfrutar gratis ojo hay otra importante también sobre todo con respecto a eeuu la salud pero eso es otro tema pero hay muchas cosas que se pueden hacer gratis por ejemplo lo que sale en el vídeo salir a pasear a hacer senderismo a correr por allí por la sierra eso es prácticamente gratis él explica también que las ciudades se planificaron teniendo en cuenta a la gente a la gente por lo que la gente hace vida en la calle ese vida disfrutando en la vida en la calle salen al parque van a pasear están disfrutando su vida en la calle tranquilos y voy a esto no lo dice él esto lo digo yo no como pasa por ejemplo en eeuu que tienes que estar todo el día montado en un coche para el centro comercial o voy a voy al supermercado en el coche voy al centro comercial en el coche voy a llevar al niño al colegio en el coche o sea tu vida es en el coche es una vida triste solitaria y aburrida aquí la gente está como dice él en bancos sentados en la calle hablando o en las plazas o en los parques bueno dígame aquí donde yo vivo en la plaza esa plaza se la gente se la pasa así de gente sentada en los bancos en la mesa hablando pasándola bien conversando disfrutando viviendo teniendo calidad de vida claro por supuesto el clima el clima ayuda el clima por supuesto que ayuda porque el clima que tenemos en españa en el sur de europa en general con respecto a otros países del norte de europa el clima que es una bendición es una maravilla es una espectacularidad porque bueno o sea imagínense tener tanto sol tan 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 buen clima eso ayuda a estar en la calle por supuesto también hay algo que él dice hay él dice que debe hay algo muy bueno tiene que haber algo muy bueno en poder tener dos abuelas si es cuando yo creo que lo que él se refiere cuando habla de tener dos abuelas se refiere de poder ver a tus dos abuelas de poder estar con tus dos abuelas se refiere a eso que yo siempre digo que lo hay aquí en europa del sur y que lo hemos copiado en hispanoamérica que esa 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 unión familiar esa cercanía eso mira la familia lo importante de la familia no es eso como como los sajones usted cumplió 18 años se va de mi casa yo a mi hijo lo veo un día al año ya eso de que aquí no me vengan con hijos ni con nietos a molestarme no eso no nosotros somos de sobre todos todos tenemos un vínculo muy fuerte bueno no todos la mayoría un vínculo muy fuerte con nuestras abuelas por lo menos con una de las dos los que tuvimos la suerte tener las dos abuelas a las dos las que hicimos pero probablemente con una de las dos tuvimos un vínculo más fuerte es algo normal pero ese vínculo con la abuela genera una felicidad tan importante para las personas que nos hace ser nos hace ser mejores nos hace ser mejores sin duda alguna nos hace ser más felices por ejemplo como dice el conversar en un banco en la calle un domingo en la tarde hablando del chisme de la semana o sea chismeando mira qué ha pasado yo creo que no es en un el cotilleo no es en un mal en un mal tono sino contándote tus cosas cómo estuvo tu semana cómo estuvo la tuya eso de drenar de conversar eso ayuda eso es psicológicamente muy positivo la otra razón dice él es que en españa hay pareciera que hay más horas en el día que el día tuviera más sobre pareciera él dice se siente como si tuviera más horas disponibles al salir del trabajo para distraerte para conversar para tomar algo con tus amigos para disfrutar para vivir y eso eso no te lo paga nada eso no hay dinero que lo pague esa esa distracción ese poder pasarlo bien ese poder irte a tomarte algo a comer algo a ver el fútbol o como dice él eso no lo digo yo porque por razones obvias o sales del trabajo en vez de irte para la casa agarrar el coche estar manejando tres horas para llegar en una autopista para llegar a casa llegar a casa encerrarte a ver televisión lo que sea no él dice tú sales de aquí del trabajo te vas a tomar algún amigo te vas a ser al parque a hacer ejercicio o a caminar o lo que sea eso eso tiene eso eso es vida eso es tener vida eso es poder hacer cosas diferentes cada día y no es tener una una monotonía y un ciclo de vida aburrido y obstinante y amargado y cansón como los que tienen en esos países pues donde todo es diferente entonces él dice que el que te paguen menos en españa no significa que es peor significa todo lo contrario porque en españa tienes más tiempo para vivir tienes más tiempo para distraerte tienes más tiempo para ser feliz y en españa al tener más tiempo tienes lo más importante que es precisamente eso tiempo porque el tiempo no hay dinero que lo pueda comprar pero es una reflexión muy buena una reflexión muy interesante una reflexión que explica muy bien lo que es y lo que significa este país lo que significa esta cultura lo que significa esta sociedad y la maravilla de lo que significa esto de lo que es esto de lo que somos de lo que es esta cultura por eso creo que cada vez más personas que entienden el verdadero valor de la vida buscan venir a españa y el que cree que la vida es el dinero y que la vida representa estar trabajando sin descanso se van a eeuu pero el que quiere vivir el que quiere ser feliz este es el sitio muchas gracias por seguirme mi nombre es enrique vásquez en twitter enrique vásquez en instagram soy enrique vásquez en tick tock suscríbanse denle me gusta y comenten gracias